Música Que le eche una travesía Besante en un caso de amor Y nadie ve a su paso A su jornal de la pasión Hoy se encuentra Y a la vida se olvidó El consuelo que te queda Es que más va a tenerlo Y la de un momento Que le lanzó Y le quedó ¡Arriba! 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 He tratado muchas veces De provocar el encuentro Para ver si me olvidó Y así arrancarme del juego Este amargo sentimiento Que nos conjuntó a nosotros ¡Arriba! He tratado muchas veces De provocar el encuentro Para ver si me olvidó Y así arrancarme del juego Este amargo sentimiento Que nos conjuntó a nosotros Yo sé que a todo ha cambiado Porque ella se pasó Si es un pecado que le da Mentira puede ganar Aunque sigue en tu habitación También me olvidó No pierdo las esperanzas De la boca no La boca es que ya sabe No se quiera la boca Como si llega a soltar Se monto la paz a dos Porque es difícil gojar Y es lo que contagió ¡Hierro! ¡Gracias!